Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es... Consigue de manera gratuita el juego Beneata Steel Sky Y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos y de manera gratuita y legal En esta ocasión se trata de otra oferta de la gente de GOG Estoy hablando del juego Beneata Steel Sky juego de la desarrolladora Revolution Software que aunque es un juego antiguo, es un juego que os dará bastantes horas de diversión y jugabilidad En este juego eres Robert Foster un extraño inocente varado en una vasta ciudad donde viven y trabajan civiles oprimidos en altos bloques de torres mientras los corruptos, codiciosos y ricos yacen bajo tierra protegidos de toda contaminación Solo, salvo por un peculiar robot, Foster debe luchar por la supervivencia y descubrir la siniestra verdad detrás de su secuestro Población paranoica, criminales psicóticos, corporación hambrienta de poder, gobierno del gran hermano ¿Tiene y no tiene que ver con tu pasado? En un futuro no tan imposible, en el crisol de Union City, todos los problemas sociales del hombre están llegando a su punto de ebullición bajo la tapa claustrofóbica de un cielo de acero Desde el hoyo del nivel industrial hasta el vientre del sector comercial hasta las esferas donde juegan los ricos y poderosos Es hombre contra hombre, el hombre contra la máquina, hombre contra el tiempo En un infierno urbano solo tú puedes liberar todo esto, tal vez Con el innovador sistema Virtual Teacher de Revolution Software Beneata de Steel Sky es un apasionante juego de aventuras de ciencia ficción en el género Cyberpunk Más de 100 ubicaciones diseñadas y dirigidas por el galardonado autor del cómic Dave Gibson Su cómic, inspirado en este juego, incluye todo el contenido completo Un ambiente claustrofóbico, paranoico y psicótico Más de 100 lugares diseñados por un artista y escritor de cómics Y muchos personajes interesantes que se mueven libremente Y viven sus propias vidas gracias al sistema de teacher virtual Así que si te interesa conseguir este juego Pues puedes pasarte por la web de GeoGe Que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo Donde podrás saber más de este juego Y si te interesa podrás conseguirlo por 0€ Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios Para que os mantengáis bien informados Recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter Para que os avisen cuando hayan una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme Adiós